Música Hemos llegado después de dos horas y media de trayecto Y es como un apartamentico Lavadora y secadora Por aquí tenemos el frío de aire Y bueno, todo lo que es la cocina El comedor Un cuarto Y un televisor Un closet por acá El baño Es esa puerta que está allá La sala Buena El cuarto master Uy, con baño master Y yo que traje mi shampoo condition Bueno, estos pomitos están muy bonitos Y es de Hawaiian Tropic Que es una marca buena, no es mala Y tienen en todos los baños Este tipo de shampoo Gel de baño Acondicionador para el pelo Tienen la loción La crema Y para laverse las manos La vista A la piscina Supuestamente tenía vista al mar Ah, míralo allá Muy lejos Miren la cámara perdida Bueno, ya yo estoy desempacando Yo ayer Fui a Walmart Y compré aquí unas cositas Como Bueno Ahí está Mandarinas Por ahí compré Span Galletas Cereales Por aquí Bueno, mi suegra hizo Una pastica de Span Traje esto Para un desayuno Por aquí hay melón Y frutas Aquí hay uvas y fresas Esto es un tip Que es de cangrejo Queso crema Guacamole Una mimosa Y traje para hacer unos macarrones Y este El queso Mac and Cheese Aquí quedó la mandarina Salsa para los macarrones También Porque traje dos cajas Uno para salsa roja Y otro para queso Queso rallado Y bueno Que no puede faltar La Ramen Maruchan Javitas de basura Tajín Que la niña me dijo Que trajera para comer con melón Miren Tienen un área De hacer Para hacer Los asados El agua está Súper fría No sé si me van a escuchar Porque me siente el oleaje Pero el agua está bien fría Y la arena Es una arena Gorda Una arena Durruesa Que no se pega A la piel Ahora vamos a ir Salimos de aquí Del hotel Donde se está quedando mi mamá Y vamos a ir al frente Hay un mercadito Y nosotros estamos hospedados En otro más allá Porque traje Muchas cositas de comer Así para picar Pero no traje líquidos Ninguno Entonces vamos a ver Si compramos Unos refresquitos Leche Porque traje cereal Leche para que los niños Tomen leche con cereal Y a ver Que hay Ahí Dinero Y bueno Aquí compramos Helado Leche Agua Vino Refresco Una sal Para Voy a hacer unos macarrones Ahí Entonces ya ¿Vis? 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 Porque hay un poco de rica No Si Si Para que más me pica Bueno Ahora vamos a preparar La comida de hoy Hoy vamos a hacer macarrones Hay un restaurante por ahí cerca Pero la verdad es que no hay ganas De salir Este es el primer día Nos hemos dado un viaje muy largo Y no hay ganas de ir para la calle Para comer Entonces voy a hacer unos macarrones Con las bondillas Que trato Y ya Vamos a ver Está rapidito Y sencillito Son las 7 de la noche Eso no pica ¿Qué pica? No pica No pica Pero dice Que te picó No Que te pones limón Es por vida Es por vida No 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 pico de picante Chile Chile Ahí lo dice ¿Puedo pica? Y ahora Espera Ahora si se perdi aquí Es Ay, tengo una cámara Puede ser mal Les pongo que hay Ayúden La orilla en mar Hay dos Vamos a caminar Yo también Tengo la orilla en mar No, tienes que caminar mucho Ahora esto es un problema Porque Es que hay un restaurante Yo soy la única Que renté en este lado Y todo el mundo Está dos hoteles más allá Y este ¿Dos? Sí ¿Tú lo caminabas Trote de ellos? No Estaba como Dos hoteles y un restaurante Entonces ya pague carísimo Mi habitación Y lo que menos puede ser Estaba allí No, pero Hay que ver La salida del sol La salida sí Es que la gente se temprana Ya me rectifique porque Estaba buscando la puerta Y no la vi La puerta no La puerta en el crucero La puerta en el crucero No, no te creo No, no te creo I want to see you leave I see Black pepper No, no importa Esto alcanza All right I'm Michael Rodríguez D1 No te vamos a dejar grabar Committed to Alabama Why are you narrating Los de nieto mío ¿Qué tamaño tiene? En flores de ellos ¿Qué para nosotros? Me han robado Me han robado el canal Estamos robando cámara Javi Dame la boca Adrien y mami Ay, mi marido Y bueno, la niña no está aquí ahora Pero ella se está divirtiendo mucho Podrías comer ¿Verdad? Estaba hablando un poco serio La niña no está aquí ahora La niña No Estoy hablando un poco serio Espérate Ay, Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué ha visto que era? Bueno, la niña no está aquí ahora Porque está para la graduación de ella Que se la llevaron para Yo, yo hablando un poco serio Ay, Dios mío Mañana, no, mañana no El domingo Pasado mañana es día de la madre Y yo le cumple Siempre ella cumple ahí pegadito Hay veces que cumple el mismo día la madre Según Según el día que ella le hambre doble Porque no cae el mismo día Bueno Entonces, a ver Vamos a operar el tema De que les estoy diciendo Que la niña no está aquí ahora Porque está para Universal Orlando Que es uno de los parques Que están en Orlando Que lo llevan la guagua Como fiesta de graduación Y entonces La niña está para el parque Y me la van a traer mañana Por la mañana Así que mañana Ella va a estar aquí con nosotros Aunque a ella no le gusta salir en la cámara Pero bueno Para que sepan de todas formas Que ella también está Divirtiéndose en el día de hoy Y bueno Mañana viene para acá Ya Yo estoy Acomodada en el sofá por allá Pero bueno Ahí ya están comiendo A ver Pero Oye Pero tú quieres decir ¿Viste? Tú vas a comer mucho ¿Viste? 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 Tienes que hambre ¿Viste? 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 El colchón está bueno Esto es poquito duro Pero Esto es mejor que otros sofá cama Que Que se han quedado Así que bueno Ya Me voy a bañar Son las Les digo ahora Son las Doce Y ocho De la noche Y bueno Estamos Súper cansados Pero Estuvimos aquí Mi cuñado llegó Hace nada Y estuvo aquí hasta ahora mismo Con nosotros Y entonces Los niños vienen para acá ahora Que están En el cuarto de De los primitos Por allá Que estaban viendo películas allá Entonces Vienen para acá ya Y aquí estoy esperando Estoy Tengo Porque aquí hay una secadora Como ellos se metieron en la piscina Estoy secando la ropa De De la piscina Y No Me voy a bañar Y para la cama Está bueno Está caliente Bueno Ya todo el mundo Está Desayunado Ya podemos irnos Para la playa La piscina Agua Sol Quiero coger color Quiero coger color Javi pero no Verá que tú No querías comer nada No Mira Yo me la voy a comer Yo me la voy a comer Es lo que es el time mix Pero no me gusta Porque yo tengo Ambre Pero cuando me iba a vestir Pero ya iba a la comer Y se senta Ya todo Como eso Titi Titi Ven acá Ábreme aquí No sé Pero si es por el añejo Puede explotar Si es por añejao Puede explotar Porque va ahí viene Viene y va Esta mimoza Ha ido hasta Agustín Este teléfono ¿Viste? ¿Viste? ¿Tú quieres mimoza? ¿Adrián? ¿Tú quieres una mimoza? ¿Adrián, tú quieres una mimoza? Es mimo, es mimoza? Ahí mimo, ahí mimoza Ahí lo mimoza Bueno, ya vamos para el agua Vamos al tanque de agua fría Todavía no hay tiempo A ver, para nosotros los del Caribe Sentimos el agua fría Aunque están metidas la gente que viven en otros estados más fríos Los que viven para Europa, no sé Sienten el agua rica Pero nosotros no Entonces, nada Vamos a peinarnos un poquito estas cejas Y nada de maquillaje, nada Porque al final vamos para el agua Entonces A disfrutar del día Y bueno, ya estoy lista para ir para el agua Este es el outfit del día Este vestidito es de, no sé si es de Shein Si es de Temo, no me recuerdo Esta es una cartera, una grandona Que me regalaron Este sombrero, bueno, que me encanta Este sombrero es de Amazon Les voy a dejar el link Porque sé que por ahí está En un precio bastante caro Lo que pueden vender hasta en 100 dólares En algunas tiendas por departamento Y en Amazon me costó 15 Y está especial, está muy bueno Así que nos vamos ya para el agua Bye La playa da hambre Ahí mi mamá se está dando banquete Haciendo dicto Má, es tu día Bueno, es tu fin de semana Es tu cumpleaños Es el día de las madres Todo Disfruta, disfruta de la vida No, es tu día No, no, es tu día No, no, es tu día No, es tu día Y no, es tu día Gracias Lo hemos dejado Y no, es tu día No, no, es tu día Ahora puede venir Ay, yo Yo no me pongo pierna, yo veo que no, no cojo color. Fomos a la comedera. ¿Qué es eso? Un ceviche. Me huele para abajo. Qué rico. No, eso es lo que estoy haciendo. Arriba, vayan cogiendo. Eso no tienes que hacer. ¿Quieres decir hola a mi hermano? ¿Quieres decir hola a mi hermano? ¡Claro! Quiero decir hola a mi hermano. ¡Puenos días! Es otro día más. Miren qué color más bello que he cogido. Ayer sí. Cogí colorcito, disfruté de la playa, disfruté de la piscina, del hotel Y la pasamos muy rico A ver, ya toca arreglarse un poquitico Hoy es día de las madres Hoy es el día de nosotras, las mamacitas, las mamás Aquellas que hacen papeles de mamá y papá Y bueno, quiero desearles que hayan tenido Porque este video va a salir después Que hayan tenido un día fabuloso, muy bonito Junto a sus hijos, junto a sus seres queridos Que siempre hay alguien a quien tenemos que amar A ver, sé que sentimentalmente pensamos mucho en los que nos faltan Pero esos que nos faltan en el día de hoy Nos han dado la fuerza y la seguridad de ser madres Y nos ayudaron en el proceso Aquellos que nos faltan personas queridas, amadas Y que no están hoy Le damos también gracias por haber estado en su momento Pero están las nuevas generaciones que vienen en camino Que tenemos que brindarle también La alegría, la fuerza, la fortaleza Y el amor incondicional de una madre Así que bueno, nada de ponernos sentimental Que ya hoy por la mañana Yo me tocó mis lagrimitas Pero de felicidad, de alegría De saber que gracias a los que no están Hoy soy la mamá que soy Y mis hijos los adoro, los amo, los quiero con la vida Así que bueno, comenzamos el día de hoy Hoy no hay cocinadera Hoy es el día de las madres Hoy me voy a desayunar para algún lado Y después vamos a comer en algún lado también Así que hoy Voy mi amor Voy Y entonces nos vamos a ir a comer a algún lado En estos días he estado aquí en el hotel Disfrutando, compartiendo todos juntos En familia Y se ha armado la cocinadera aquí todo el tiempo En mi cuarto Porque, olvídense Que el cuarto de Yuzi Es el cuarto que tiene en mi vida Así que Nos vamos Desayuno ¡Viva! ¡Howiva! Otra 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 Perfecto ¡Gracias! ¡Felete! ¡Felete! Mira, mira, vay a ti en Lagna está rápido, que tienes más! Está muy bien, vay a ti en Lagna. Sentido en Lagna y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó mi comida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy buenos días! Y ya, después de haber recogido todo el apartamento, nos vamos. Vamos ya, casi 3 horas de viaje, pero vamos a comer algo primero.